Vamos de compras con Evelyn Arias I will try to express My enough feelings and thankfulness For showing me The meaning of success Yes Well, well Do, 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 do Oh, well, well Do, 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 do Septiembre, mes de la primavera, mes del amor, mes de Santa Cruz Y mes donde la joyería Dicar está de aniversario Donde cumplen 22 años Y están con una gran promoción que usted no se puede perder Por favor comentarles a todo el público de joyería Dicar Que está con una gran promoción en este mes de septiembre Bueno, muchas gracias Quiero comentarles que por este mes de septiembre Está cumpliendo un año más de aniversario 22 años en total La joyería Dicar Y por todo este mes de septiembre A todas las personas, tanto mujeres como varones Porque también hay joyas para varones Les regala el 50% de descuento en lo que quiera comprar En toda la tienda está con 50% de descuento 50% de descuento por mes aniversario en el mes de septiembre Visítenos en la calle Quijarro, número 331 O también en la calle 24 de septiembre, esquina Florida Galería Martel, local número 6 Bueno, los invito a todos, a toda la clientela Tanto mujeres como varones A que puedan venir y adquirir un producto de joyería Dicar Que está con 50% de descuento por todo este mes de septiembre Emotions at my thoughtlessness After all, I'm forever in your day I'm a woman I will try to express My inner feelings and thankfulness For showing me the meaning of success Vamos de compras con Evelyn Arias Gracias por ver el video Gracias por ver el video